¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y que hoy tengan ganas hacer galletas porque hoy vamos a preparar tres clases de galletas para que disfruten con sus hijos con sus nietos con sus amigos de una tarde de galleta les parece vamos a hacer unas galletas de limón otras pasionarias y otras crespitas así que estamos listos con las tres pastas cada una tiene su estilo cada una tiene su sabor lindísimo porque al hacer ya las tres pastas la horneada es muy muy rápido ya lo van a ver tengo aquí la primera que son las galletas de limón pero veamos el término del día de hoy y venimos con nuestras galletas en la promoción del día de hoy les tenemos este juego de sala puede hacer su llamada al 900 800 2020 lo invitamos a participar recuerden 900 800 2020 bueno vamos entonces con las galletas de limón vamos a ir en orden para que no se les confundan está bien pongan entonces galletas de limón en el mismo tazón de la batidora vamos a poner dos tazas de harina dos tazas de harina le agregamos una cucharadita de polvo de hornear y vamos a poner un cuarto de cucharadita de sal repisar esto lo cernimos tenemos mucho que hacer pero estamos muy bien organizados un segmento para cada galleta nos queda perfecto ahora aquí mismo vamos a poner dos cucharaditas de ralladura cáscara de limón más o menos un limón es a la cáscara de limón ahora agregamos acá dos tercios de taza de azúcar dos tercios mezclamos aquí voy a incorporar dos barras de margarina fría o sea 250 gramos batida en trocitos y voy a poner media cucharadita de vainilla ahora sí pasamos esto a la batidora y batimos hasta juntar en una pasta mientras se junta vamos a una pizca de motivación porque yo sé que la están esperando cuando por los años no puedas correr trotar cuando no puedas trotar caminar cuando no puedas caminar usa el bastón pero nunca te detengas bueno vean como ya la pasta juntó y aquí está la pasta de nuestras galletitas de limón para manejar mejor la pasta siempre es importante llevar la refrigeración un ratito casi que todas las galletas las refrigeramos antes de formarlas así que voy a envolver la pasta en papel plástico para refrigerarla junta muy bien unos 15 minutos porque la margarina estaba tan fría perfecto si quieren dejen espacio ahí las anotaciones y ahora ponemos las pasionarias para dejar también la pasta adelantada necesitamos harina polvo de hornear margarina queso crema azúcar y vainilla bueno ahora entonces vamos a cernir dos tazas de harina con un cuarto de cucharadita de polvo de hornear perfecto entonces tengo este primer paso listo voy a hacer la pasta rapidito en este segmento para dejarla también enfriando vamos a batir las dos barras de margarina fría los ricos que tiene queso crema le vamos a poner unos 110 gramos o sea la mitad de esta cajita 110 gramos de queso crema del prado la mitad de la cajita cuando han cremado agregamos una taza de azúcar azúcar corriente vamos a poner una cucharadita de vainilla perfecto y voy a suspender acá el batido para venir a la próxima parte a agregar los ingredientes secos les parece? recuerden que estamos haciendo las pasionarias en la promoción del día de hoy les tenemos este juego de sala puede hacer su llamada al 900 800 20 20 20 lo invitamos a participar recuerden 900 800 20 20 viajeros del sur los invita a la gran excursión a américa del sur el 19 de enero del 2013 visitando cuatro países llamen al 22 80 88 88 viajeros del sur bueno y estamos de regreso con nuestra tarde de galletas bueno mañana de galletas pero es para comer en la tarde verdad? teníamos las pasionarias verdad? habíamos suspendido el batido porque ahora lo que vamos a agregar son los ingredientes secos hernidos que eran las dos tazas de harina con el cuarto cucharadita de polvo de hornear más nada agregamos recuerden que las pasionarias son las que tienen queso crema verdad? las primeras son las de limón y las que vamos a hacer ahora que son las de coco son las crespitas esta pasta es diferente esta pasta les puede servir la que tenga o el que tenga la máquina para hacer galletas es una pasta especial para hacerlas en forma de besitos yo les voy a explicar ahora si no tenemos la manga como la máquina como las podemos hacer aquí tenemos entonces la segunda pasta voy a hacer las tres pastas y después venimos a formarlas esta es una pasta más suave por ser especial para máquina verdad? ya está lista casi para formarlas ni siquiera hay que refrigerarlas porque si no se nos endurece mucho y no la podemos pasar por la máquina segundo que rico huele a café es panas para las galletitas tengo que hacer un cafecito de media mañana vamos ahora con la tercera receta las terceras galletas que serían las crespitas vamos a poner 120 gramos de coco deshidratado lo tengo por acá el coco que compramos en bolsitas lo mezclamos con tres cucharadas de azúcar yo creo que estoy un poco incómoda para que vean bien lo voy a tostar en el horno de microondas ustedes también lo pueden hacer en el horno convencional lo que pasa que en el microondas es más fácil y más rápido por eso lo puse en esta bandeja de pyrex de vidrio ustedes lo pueden poner en un pyrex en un plato en lo que quieran mezclamos el coco con el azúcar y vamos a llevar al horno de microondas de minuto en minuto o de 30 segundos en 30 segundos es muy potente hasta que el coco se tueste cada vez que cumplen los 30 segundos le dan vueltita con una cuchara si lo van a hacer en horno convencional son aproximadamente 10 minutos y también de vez en cuando lo estamos mezclando que vamos a hacer hacer la pasta muy sencilla hacemos bolitas y las pasamos por clara de huevo y luego por este coco por eso se llaman crespitas vamos entonces a llevar esto al horno a microondas para mostrárselos mientras el coco va tostando hagamos la pasta muy sencillo lo pueden hacer hasta con estribos si quieren ponemos 125 gramos o sea una barra de margarina fría una taza de harina un tercio de taza de azúcar batimos cuando ven que han formado boronas recuerden que estamos con las crespitas cuando forma boronas agregamos una yema medio batida batimos hasta juntar ahora sí ya juntó ya tenemos la pasta ven entonces esta pasta la vamos a hacer en bolitas como les decía las pasamos por clara y después por el coco que tenemos dorando recuerden que ocupamos una yema aquí entonces la clara de esa yema la que vamos a utilizar ahora sí tenemos las tres pastas listas hagamos aquí una pausa nos organizamos un poquito y vengo con las tres galletas a darles forma y hablar del tiempo de horneo ya casi no iré eso en la promoción del día de hoy les tenemos este juego de sala puede hacer su llamada al 900 800 2020 lo invitamos a participar recuerden 900 800 2020 torrentos outing trying to together 330 twitter los lindos Dermatología Dr. Eric Rojas Blanco El secreto de su belleza Viajeros del Sur los invita al viaje al fin del mundo Conociendo la Patagonia chilena y Argentina Salida 5 de enero 22 días de viaje Llame al 2280-8888 Ahora sí, estamos listos para hacer todas las galletitas Aquí tenemos las galletitas de limón La pasta perfecta Acá tenemos las pasionarias Que les había dicho que podía ser en máquina para hacer galletas Si no la tienen, la pueden hacer en una manga con boquilla risada Y acá tenemos las crespitas Ya el coco está tostado, ven Y tenemos una clara de huevo sin batir Vamos entonces a formar las galletas Las galletas de limón La pasta la dividimos en bolitas como de este tamaño, más o menos Las colocamos en la cazoleja Ligeramente engrasada Pasamos el tenedor por azúcar sin exceso Y presionamos Hacemos otra La bolita, la ponemos en la cazoleja El tenedor por azúcar Sin exceso Y presionamos Tengo el horno a 350 Ahorita vamos a hablar del horneo Vamos con las pasionarias Con estas vamos a formar como besitos ¿Verdad? Por eso les decía Si tienen la máquina para hacer galletas Ponen alguna forma que queden risadas O bien con la boquilla pequeña risada Vamos a hacer besitos Perfecto Y ahora vamos con las crespitas Aquí tengo la pasta También Tomamos Una bolita Luego La aplastamos Un poco La pasamos por la clara Sin batir Y luego La cubrimos con el coco Y la colocamos en la cazoleja Ligeramente engrasada Yo lo que hago es que la Rocíe con El aceite en spray Vamos con otra Una bolita A mi me gustan pequeñitas Aplastamos Que queden redondas Pasamos por La clara de huevo Y ahora por el coco Ahora si Me dan tiempito para hacer Todas las cazolejas Y hablamos del horno Bueno y ahora si Aquí están las tres Cazolejas O bandejas para hornear Listas Para llevar al horno Lo tengo a 350 grados Venimos a explicarles El tiempo de horneo De cada tipo de galleta Ya regreso En la promoción Del día de hoy Les tenemos Este juego de sala Puede hacer su llamada Al 908-00-2020 Lo invitamos A participar Recuerden 908-00-2020 Viajeros del sur Los invita a la gran excursión América del sur Visitando Seis países Perú, Chile, Argentina Uruguay, Paraguay Y Brasil Salida el 7 de enero Para más información Llame al 2280-8888 Que bueno que han estado Con nosotros Aquí con este Mañana Preparando las galletas Vamos a hablar Del horneo De cada una de ellas Las de limón Que las tenemos por acá Estuvieron en 10 minutos A los 10 minutos Las sacamos Y las colocamos En rejillas Para que refresquen Y terminen de tostar Nunca las dejen Refrescar en la cazoleja Porque se les pueden pegar 10 minutos Claro, el horno Estaba bien caliente Perfecto Ahora vamos con Las pasionarias Quedan deliciosas Quedan este Crujientes Bueno, todas tienen Su 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 gracia Las pasionarias Estuvieron 15 minutos Pueda que las galletitas De limón También estén 15 minutos Ustedes saben Que las galletas Tenemos que estarlas Viendo Cuando empiecen A dorar ¿Verdad? Porque a veces La primera tanda Tarda más Y ya la segunda Están rapidísimo ¿Verdad? Ok 15 minutos 15 minutos Y las Crespitas Estas están un poquito más Estas están como 20 minutos Más o menos De 20 a 25 También cuando ustedes ven Que ya Están dorando Muy bien Muy bien Si les parece Vamos a revisar Los ingredientes Con Walmart El éxito y el sabor De una receta Depende de los ingredientes Por eso yo recomiendo Utilizar los productos Más frescos Y de mejor calidad Eso lo consigo En Walmart Que además Me ofrece Una variedad única Lo que me permite Tener siempre Un toque nuevo En mis recetas Los invito a darles Un sabor especial A sus comidas Con Walmart Para nuestras Galletas De limón Vamos a necesitar Dos tazas de harina Una cucharadita Polvo de hornear Un cuarto de cucharadita De sal Refisal Dos cucharaditas De ralladura De cáscara de limón Dos tercios De taza de azúcar 250 gramos De margarina Y media cucharadita De vainilla De estas galletas Tenemos aproximadamente 70 galletitas Para las Pasionarias Necesitamos Dos tazas de harina Un cuarto de cucharadita De polvo de hornear 250 gramos De margarina 110 gramos De queso crema Del prado Una taza de azúcar Y una cucharadita De vainilla También tenemos 70 galletitas Y para Las crespitas Necesitamos 100 gramos De coco deshidratado Tres cucharadas De azúcar 125 gramos De margarina Una taza de harina Un tercio De taza de azúcar Y una yema De estas crespitas Tenemos aproximadamente 30 unidades Bueno yo creo que Están todas las recomendaciones Hechas ¿Verdad? Aquí tenemos Nuestro platón De galletitas Lógicamente Puse solo una parte Recuerden que Si ustedes no Hacen todas las pastas De una vez La tienen que mantener En refrigeración ¿Verdad? ¿Qué más? Las galletitas de limón Al salir Las podemos Cuando ya están frías Rociar con azúcar En polvo Las otras dos No, me gustan Las de coco Así para que se vean Coco Y las Passionarias Que se vean Doraditas Así que Estamos con nuestra Recomendación Esperando que Las disfruten Muchísimo Cualquier consulta Estoy a la orden Me pueden preguntar Ya sea por nuestra Página de Facebook O bien a mi correo electrónico Viviana Arroba Viviana en tu cocina Punto com Que con mucho gusto Voy contestando Poco a poco Claro que son muchísimos Así que les pido Que me den tiempito Para contestar Y si acaso No los contesto Y hace mucho tiempo Me mandaron la consulta Vuelvan a enviar Porque a veces Se satura Este correo Veamos nuestro Calendario culinario Para mañana Tenemos La cazuela de tilapia Una riquísima forma De consumir la tilapia Les va a gustar Que Dios los bendiga Se cuidan muchísimo En la promoción Del día de hoy Les tenemos Este juego de sala Puede hacer su llamada Al 908-00-2020 Lo invitamos A participar Recuerden 908-00-2020 209-2020 209-2020 209-2020 219-2020 Hola amigos, ¿cómo están? Y quiero recordarles que todas las mañanas a las 9 y 30 tenemos nuestra cita aquí en Teletica Canal 7 en nuestro programa Vivir en tu Cocina. Esa semana estaremos compartiendo una torta secreta, cacerola de pollo y camote, pastel campesino, un especial de galletas y una cazuela de tilapia. Recuerden, a las 9 y 30 Vivir en tu Cocina, los esperamos.